Yo soy Kloé Klein y aquí empieza mi historia Bueno mi gente, yo soy nuevo en este sitio y entre más que todo porque vengo a romper hielo sobre algo que está muy mal visto o tiene muchos prototipos realmente negativos sobre el mundo webcam y yo me dedico al mundo webcam hace aproximadamente 2 o 3 años lo cual lleva una secuencia de alta y baja tanto como persona como laboral y este mundo me ha dado muchas cosas buenas como lo vuelvo y repito ya sea laboral o personal ¡No! ¿Qué entro al mundo de YouTube? Porque vengo a desarrollarle un tema a usted lo cual va a ser muy interesante y yo siento que le va a servir a muchos de ustedes porque es un tema lo cual se está dando a sumergir cada vez más y más y más y más ¿De qué se trata? Se trata sobre el mundo webcam Yo apuesto que te lo conocía, ¿cierto? Bueno, déjame decirte que yo pertenezco en este sitio aproximadamente dentro de 2 o 3 años Ya llevo tiempo lo cual me lo he disfrutado mucho He tenido muy buenas experiencias como también he tenido muy malas experiencias He conocido personas sumamente agradables en este mundo He conocido personas totalmente desagradables en este mundo Pero ante todo me gusta mucho porque es lo que me ha hecho el ser humano que soy hoy en día Entonces, siento que es momento de tomar la decisión e ingresar a este sitio de YouTube Porque el mundo webcam a mí me ha cambiado la vida completamente Completamente del 1 al 10 Realmente son tantos los beneficios que me entregó este mundo a mí Que estoy interesado y quiero ofrecerle lo poco que tenga usted Porque yo sé que le va a servir tanto para las personas que quieren ingresar a este mundo Como las personas que quieren saber realmente de qué se trata Y para eso estoy yo aquí, para podértelo contar cara a cara Ay weón, tenía un oruto que no quería De qué se trata realmente el mundo webcam Y es que el mundo webcam no se puede describir simplemente con las prejuzgaciones O con los juicios que las personas le hacen Porque es muy fácil siempre ver Pero es algo muy diferente vivirlo Yo que lo he vivido Es algo totalmente lo opuesto a lo que la gente le va a entender a las personas que no saben de esto Este pedazo de historia a mí me ha cambiado la vida por completo Espero que con lo poco que yo te pueda ofrecer También puedas llegar a tener un buen pensamiento Y tratar de que algo que sea tabú se vuelva realmente un arte Por esas razones siento que no soy un simple modelo Sino un modelo profesional Y tanto como yo también hay muchas personas a lo que se dedican a este mundo webcam Es muy pero muy complejo Y yo tengo demasiadas experiencias que contar Entonces qué espera la gente del otro lado recibir de nosotros Yo sé que tú quieres saber Y te quieres inducir un poco a este tema Pero este video se está haciendo un poquito largo Y yo creo que es mucho mejor De que puedas suscribirte al canal Seguirme a mis redes sociales Que están por acá, por acá o por allá o por allá No sé en dónde Pero ahí es donde voy a dar la continuación de este tema Porque yo sé que hagas algo que te va a gustar Y saber qué hago yo dentro de esta plataforma Y espero que me puedas seguir Y suscribirte al canal Bueno O no te preocupar No te digo no No te digo no No te digo no